Yo misma voy a acabar con López Obrador, advierte Laura Zapata. Luego de que durante meses lanzara fuertes críticas contra el presidente López Obrador, pero finalmente sobrepasara la línea al amenazarlo abiertamente a él y su familia, e incluso maldijera a su nieto de solo 3 días de nacido, la actriz Laura Zapata señaló que si ningún integrante de la mafia del poder se anima a acabar con Obrador, entonces ella misma lo hará con sus propias manos, señalando que no le importa mancharse las manos de sangre para salvar al país y evitar que acabemos como Cuba o Venezuela, ya que está comprobado que con AMLO para ese rumbo vamos. Zapata señaló que ella es una mujer adulta y toda la vida ha peleado y discutido sin ningún fin, pero ahora está dispuesta a arriesgar el todo por el todo sin importar en las consecuencias fatales que tenga. Toda mi vida he sentido un profundo rencor hacia quienes cometen una injusticia, lo han visto con mis peleas contra mi hermana Thalía, Alfredo Adame y hasta José Joel, pero todos esos problemas son superficiales y por eso al final me olvido del tema o trato de alejarme de esos inconvenientes. Sin embargo esta vez estoy dispuesta a llegar a las últimas consecuencias porque hay algo en juego, que es mi patria querida, mi México que me convirtió en una actriz internacional y logró que me conocieran en más de 30 países, mi México que aunque me ha hecho pasar muchos corajes al darle el papel de Catalina Krill a una española cuando me pertenecía a mí por trayectoria, también me ha dado muchas satisfacciones, como cuando estuve en primer lugar en rating en Estados Unidos con la telenovela Cuidado con el Ángel, donde yo era la villana y gran protagonista. Por amor a mi país y a mi patria estoy dispuesta a ser yo, ya que nadie se anima la que extermine a López Obrador. Me sorprende que la mafia del poder no haya actuado, ya que no los voy a criticar, pero cuando estaba el PRI y el PAN en el poder no se andaban con rodeos y quitaban del camino inmediatamente a quienes estorbaba. Sin embargo, lleva más de un año que este payaso está en el gobierno, nos quitó la educación, la salud y la tranquilidad y nadie ha hecho nada, y si nadie actúa le copiaré a mi abuelito Emiliano Zapata y yo misma acabaré con Obrador con mis propias manos para que no nos siga dañando. Haré la nueva revolución, comentó Laura Zapata. La actriz señaló que está resignada a vivir toda la vida en el exilio fuera de México con tal de cumplir su promesa. Yo sé que nadie me va a ayudar, pero si yo mismo acabo con Obrador sé que tendré que ir de México y no me importa irme a París, Inglaterra, Alemania u otro país de Europa donde me idolatran porque aman mis telenovelas. Me alejaré de mi patria para que otros la disfruten, solo espero que después de años la gente reconozca mi labor y me nombre una nueva heroína y junto con mi abuelito Emiliano Zapata pase a la historia como una mujer que dio su vida por mejorar al país, acabando con ese mequetrefe que es López Obrador. Puntualizó Laura con una mirada de odio por el Ruina Bersal.